Hola amigos, muchas veces en el fútbol pues no importa cómo consigas el resultado, cómo consigas el marcador, la cuestión es ganar y creo que esto fue lo que ocurrió con el cuadro embajador ahora frente al Pereira en condición de visitante que no fue para nada fácil, que no fue sencillo, un Pereira bastante complicado en los últimos tiempos para el cuadro embajador porque sí, ganamos y el que gana es el que goza, pero a nosotros nos gusta analizar lo que son estos compromisos de millonarios que muchas veces lo decimos, millonarios domina, millonarios tiene posesión, millonarios controla el partido y no se deja dominar pero hay veces no se gana, lo vimos en pretemporada contra los alemanes, en la noche embajadora frente al River Plate millonarios en ningún momento se dejó dominar, pero no pudo ganar ninguno de sus compromisos ahora frente a un deportivo Pereira que ha complicado al embajador en los últimos tiempos no se jugó de la mejor manera, en muchos tramos del partido vimos como un Pereira que ha sido desbandado que ha sido desbaratado, superó a millonarios y era infinitamente superior al cuadro embajador obviamente con las bajas que tenemos, con Ginás, con la más importante, Ginás, Cataño, Álvaro Montero ok, bueno listo, tuvimos bajas sensibles, tuvimos bajas importantes, pero millonarios fue superado en esos tramos pero se ganó, que al final es lo importante, sin embargo yo creo que hay bastantes cosas por corregir en la zona defensiva, sigo sin entender más bien por qué el Tito Gamero sigue poniendo a Perlaza por encima de Alba Perlaza se cometió un error garrafal en el primer tiempo, que afortunadamente no lo supo aprovechar el Pereira que nos pudo haber costado muy tempranito lo que era el marcador en contra en zona defensiva, por arriba nos estaban ganando absolutamente todo ahí es donde Gamero no sé por qué, bueno, le sigue dando algo más de confianza a Vanegas en vez de probar algo más con Arias, es la decisión del profe, al igual que con Perlaza que el Tito dice, bueno, sí, Perlaza no está jugando bien, la situación no nos está saliendo teníamos tres volantes de marca, ninguno de que pudiera como tal reemplazar a Silva para que Silva se tirara por un costado y dijo, vale, me equivoqué en el planteamiento no estoy atacando bien y tampoco nos estamos defendiendo bien en el primer tiempo en el que fue superior el Pereira, oh Dios, lo que se acabó de comer el Medellín fue increíble, increíble, completamente solo, pero bueno, ahora está jugando segundo tiempo Junior Medellín, entonces el Tito Gamero pues es muy inteligente, sabe muchísimo de fútbol y cambió el planteamiento para la segunda parte, ya sacando un volante de contención y poniendo como tal un extremo, vale, y se pudo jugar algo mejor, algo mejor aunque sigo insistiendo, hacen falta o le hicieron falta un par de refuerzos al cuadro embajador para cuando pasen este tipo de situaciones porque uno puede decir ahorita, sí, bueno, es que la Llenas está con la selección Danielito también, Cataño están con la selección, pero en caso tal de que en finales ocurra lo mismo de siempre, que nos saquen a estos jugadores entonces qué gamero, ahí es donde está complicado el Pereira no supo como tal definir lo que tuvo tuvieron muchas oportunidades en las que quedaban solos en tiros de esquinas, en remates, que quedaban solos y no tenían ese goleador, que era lo que tenían el año pasado con Leo Castro y por el lado de Millonarios no se supo como tal crearle ese juego ofensivo se buscaba a Castro, pero Castro tampoco estuvo conectado y a pesar de que fue elegido como la figura del compromiso le hizo o le hace todavía falta y es entendible se necesitan más minutos, se necesita más confianza pero es bueno que haya podido marcar doblete para que tengamos a ese Leo del año pasado porque como lo he dicho muchas veces no es lo mismo jugar en Millonarios que jugar en otros equipos que uno podría llamar chicos pero de chico el Pereira demostró que no tiene nada que tiene mucho fútbol, que también fue bastante acompañado en el estadio y eso está muy bien, que sigan apoyando a Pereira acabó de salir campeón y a pesar de que lo desarmaron repito, no jugó para nada mal pudo incluso haber vencido a Millonarios y Millonarios que tenía bastantes bajas supo controlar entre comillas porque había una defensa muy floja muy, muy, muy floja y en zona de ataque Quiñones muy regularcito la verdad es que muy regularcito esperemos que también coja nivel porque muy, muy regularcito quería correr siempre con la pelota no la ganaba, muy correlón y en un estadio muy complicado que estaba lloviendo que no era para salir corriendo tienes que ser un poquito más simple buscar una pared, pases largos, centros y Quiñones siempre quería salir corriendo lo anticipaban, perdía la pelota se le quedaba la esférica pero bueno, esperemos que el pelado pueda mejorar sigo insistiendo que Millonarios tiene con quien liga me preocupa un poquito más lo que es en cuestión de libertadores pero no podemos juzgar al equipo por tan solo un partido llevamos un primer partido en el que había que ganar y se ganó, punto así es que Millonarios empieza con pie derecho Leo Castro marca a pesar de no tener un partido muy vistoso marca, que es lo que se le juzga como tal a los goleadores a los delanteros y eso obviamente le da confianza para lo que se viene que no va a estar fácil no va a estar sencillo y hay mucho equilibrio es algo de lo que veníamos hablando de lo que hablamos en directo hay mucho equilibrio en los equipos yo creo que va a ser una liga muy interesante va a estar muy pareja porque los equipos se han reforzado va a estar una liga yo creo que va a ser una de las mejores que veamos en mucho tiempo porque hay veces vemos equipos que están muy por encima de los demás pero no, ahorita ojo, ojo que esta liga va a estar bastante interesante y esto apenas acaba de comenzar y el Tito Gamero pues a corregir vamos a ver si se va a dar cuenta de los errores como se dio cuenta en el primer tiempo de que tenía que cambiar ese planteamiento jugando con 3 o sea, si salió el gol fue un golazo Silva, ese pasesote que le hizo a Giraldo pero a la hora de atacar no se atacaba bien no se atacaba bien salían los de contención siempre por lo general salía uno a apoyar el extremo pero no se defendía bien o sea, no me gustó demasiado el planteamiento creo yo que ahí hacían falta hombres para lo que quería el Tito Gamero pero al final se ganó que es lo importante le salió la jugada a Gamero le salió la jugada a Millonarios que al final como lo he venido diciendo era lo que había que conseguir conseguir 3 unidades empezar con el pie derecho e encaminarnos a lo que es porque no, el título de liga así que bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño análisis de este inicio de Millonarios que hay cosas por corregir y todavía falta ver al equipo completo como tal completo como tal porque no lo hemos podido ver con todas sus fichas y también esperando lo que pase con Uribe lo necesitamos un Uribe recuperado yo creo que la ofensiva va a ser más poderosa y ya con un Ginás Vargas ahí atrás y Alba o sea, esa defensa que teníamos el semestre pasado el año pasado es que no hay que ponerse ahorita a inventar esa defensa es buena él lo ha demostrado a través del tiempo ya con todo el equipo parejito yo creo que podemos hacer cositas importantes para este semestre por lo menos ya veremos que es lo que pasa por lo menos en cuestión de arquero también Juanito Moreno no decepcionó creo que lo hizo bastante bien intervino en lo que tuvo que intervenir y no creo que los goles hayan sido ninguno culpa de él bien creo que pasó la prueba una prueba difícil difícil para él que ha estado pues ahí en la sombra de Álvaro Montero pero las veces que ha tenido que actuar creo que ha respondido así que bueno buen buen inicio buen inicio con cosas por corregir como siempre pero había que ganar y listo es que no hay mucho más que hablar espero que les haya gustado este video si es así les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima